Publicidad es Charmin y Publicidad es el Rafa, la combinación perfecta, la combinación perfecta Porque lo de moda es Faraón Con ritmo Que venga el Rafa, si señor Bainamos Todos a bailar La gente de Santiguel Sanaco Se me secamos presentes Con bastante sabor Toda la gente sabe nos mata Para mi chamaco Manuel Hernández Bailamos Con bastante ritmo, con bastante sabor Para mi chamaco Piri Vimos conga Mi chamaco Chavante San Miguel Copetes Satan abuela Siempre con la fuerza Fantasma Faraón Bailamos rico Sabroso Esta noche Que suene largo así señor El consentido en Zagarlán Puebla El ingeniero Pocaspañas Corre que corre Vuela que vuela Sonido Faraón El más sabroso en Zagarlán Puebla Primos 13 Siempre con la máquina Fortaleza Vuela en las calas Para mi chamaco El silver No me falta Lugia Venga sabor Venga en la cumbia Sabrosa Para el chaparrito del sabor DJ Escándalo Mix Tu corazón Producción es Lugia DJ Toddy Sonido mi sertán Que saca de ser Chicken Star Todos poder sabrosos Siempre con el sello Venga cumbia Cumbia Que suenen los tambores Para los niños Antiquimáticos Si señor Oye que bonitos tambores 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 Producción es El Rafa Ubicción de Chame En Los Ángeles California Lalo 320 Raider La Raider Manía Israel Cupertino Familia Aldana Malditos Zombios De la 22 Azteca 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 Malitos Dibes Atlas Galancico Simnos Forever Toda la banda De la italiana La 28 Poniente Caipones De la Rusia Panchitos Plus Discos Máñez Todos bailamos Que suenen la cumbia Que suenen sabor Tras esta tormenta Y una calma Todos a bailar Sabroso Esta noche Todos bailamos Suena la cumbia Esta noche No hay por qué yo Todos a bailar No hay por qué yo Si un amor se va Esta noche Ya nos vamos Estamos en la capa final Sabroso 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 Chonaca de Puebla Villamango Lendercito Organiza sus primos mundial San Lorenzo Las Galitas Sájate ese clavo de una vez Hola organización Garnaditas Glocky Toda la mano de la limpanía Familia Alcana Angelito Gano Qué bonito nombre Transportes Camarillo a Zagrán Puebla Para Manuel Hernández Princesitas Weber La hermosa Carlita Ciudad Ciudad Sonido Faraón Publicidades Charmín Y Publicidades El Rafa La combinación perfecta La combinación perfecta